Energía, expresividad, madurez... Estos son los adjetivos que definen a una de las pianistas más arrolladoras del panorama actual. Se llama Yuya Wan y viene de China. Por si no la conocen, Yuya Wan forma parte de una nueva generación de talentos dentro de la música clásica. Su imagen rompedora y su virtuosismo han conectado con el público más joven y aprovechando que está de gira por España, pues la hemos invitado al programa. Yuya, bienvenido. Gracias por venir aquí. Gracias. Un placer. El placer es para nosotros. En la primera vez, tu madre era una danza y en tu casa escuchaba flamenco. Sí, y me encantaba de la música española. Y siempre me gusta vestir a red de la ropa para decir que soy española. Solo música flamenca, Iberica jam, creo que es lo que te gusta, ¿no? Sí, sí. 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 Nos va a regalar una pieza de Rihanna, de Albéniz. Come on. ¡Vamos! 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 Yuya, do you want to marry me? So great. Bueno, es el momento de presentar fantasía, su último trabajo, una selección de piezas cortas que nunca, que nunca, que nunca había grabado con anterioridad, un delicado regalo para los oídos, un anticipo, ya lo acabamos de escuchar, que hoy les queremos ofrecer. Yuya One nos interpreta Variaciones, de Carmen de Bisset. Thank you for being here. Thank you. Good luck in the tour around Spain. Yeah. Le deseamos toda la suerte del mundo en esta gira por España. Thank you. Thank you, okay. Come on. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, Yuya Wang, que virtuosismo, por favor.